Un buen día, ahora vamos a ver cómo hacer un buffer cuadrado de puntos usando ArcGIS. Puede sonar un poco raro, extraño, pero tal vez alguien lo necesita. Entonces nos vamos en Geoprocessing, Buffer, seleccionamos Input Feature, la capa de puntos, una distancia de 250 metros, aceptar, me ha creado el buffer normal, ahora si voy desde ArcToolbox, Data Management Tools, en Features, voy a seleccionar Feature Envelope to Polygon, y voy a seleccionar la capa de Buffer, le damos Aceptar y ya tengo mi buffer cuadrado. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y que lo puedan aplicar en algún momento. Si les gustó, no se olviden seguirme en los medios sociales y también en la compra de los ejercicios del libro Fundamentos de SIG como una forma de apoyarnos. El libro será gratuito. Muchas gracias.